muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de carrion episodio número 2 y bueno como sabréis en el primer episodio estuvimos haciendo una toma de contacto con este monstruo esa carroña que bueno pues estamos intentando salir de ese laboratorio cargándonos a todo lo que nos encontramos por nuestro paso vimos que había una zona como que hicimos un flashback para para investigar un poco supongo que es cuando antes de encontrar a esta esta cosa rara los científicos estaban investigando buscando algo pero no sabemos más así que el personaje o digo personaje por no ya no sé cómo llamarlo nuestro el monstruo lo que nos llevamos nosotros ya tenemos más habilidades contra más grande te haces puedes tienes más potencia más poder pero a veces tienes que quitarte potencia para poder acceder a algunos sitios es de ir combinando lo sí que es un poco jodido encontrar los sitios sobre todo por mi orientación que no es muy buena entonces hay que ir para atrás para adelante en el juego pero agradecería que hubiera un mapa pero bueno de momento vamos a ver si seguimos y podemos seguir adelante con el juego o sea ya vale pues nos quedamos aquí en esta primera en esta zona encontramos como una nueva salida al vertedero pasa que yo antes de eso me gustaría mirar si por aquí todavía me quedan cosas en la zona de residuos a mira podemos colarnos por aquí cuidadito ah vale pero vale la voy a pillar todo otra vez tenemos que lo colocar aquí pero bien bueno los he cargado pero bien vale pues mira que había aquí a la toma hemos activado localiza cadáveres comestibles unidades de contención 2 de 99 adn nuevo adn observó absorbido vale nos podemos localizar cadáveres comestibles ahora también con el localizador bueno vamos a por aquí esto es lo que activamos el otro día creo que voy a dirigir por aquí y esto es lo que activé y vamos ahora avanzar por la nueva zona esto vamos por aquí arriba a ver qué hay yo creo que aquí no he estado frontera marismas bien vamos a romperlo todo vale esto parece que se podría romper aunque no me deja vaya algún poder tendríamos que tener mira esta es la puerta creo que active nos hemos cargado algo nos hemos cargado algo cuidado ahí esto yo creo que me va a herir a ver no sé voy a seguir por arriba mira vuelve a aparecer realmente algo ha pasado hemos activado hemos activado a ver se vuelve a subir aquí me puedo colar a ver qué más hay por ahí vale vamos a colarnos es un recuerdo eh venga un nuevo recuerdo genial aquí tenemos Prince of Persia vamos y nos salta joder que ortopédico a ver a ver por aquí hay dos caminos posibles vale esto que es como que tengo más vidas o algo si me mata lo que si estos van por faena a ver a la palanca le falta una barra a la palanca le falta una barra venga cuidado aquí mira aquí hay raíces de esto tengo la barra monudo restos calcificados de una entidad cíclope de origen desconocido yo creo que esto es no atrás sino adelante no no sé esto es antes de que o sea después de lo que he pasado quizá tengo que desbloquear esto muy bien ya tengo la palanca chavales estoy aquí que llega el master donde estaba lo de la palanca aquí venga toma ya ahí lo llevas quiere tirar de la cadena de nada chavales vámonos hostia mira aquí encontraron algo y aquí encontraron la la segunda semencia del flashback aquí encontraron como el embrión no bien vamos descubriendo cositas ya podríamos irnos por aquí que me jode aquí puedo depositar biomasa pero jardines botánicos cuidado cuidado vuelto vale hay como dos caminos ahí coño eso es lo que yo quería cuesta mucho a veces pillar el truco al juego aquí puedes colarte por varias zonas a ver que hay aquí vamos primero a colarnos por una pues aquí no hay nada ¿dónde está? bueno esto lo mejor era para hacerte grande también puede ser bien si me hago fuerte está bien pensado ¿no? porque siempre te dejan zonas para cargarte a la gente tiene teoría vale ya no queda nada y ahora supongo la clave era ir a esta mira aquí creamos un poco de de zona dejamos nuestro sello vale bien ordines botánicos estupendo vamos a guardar esta zona se ve grandota por aquí nada ahí hay un cable esto lo va a bloquear como siempre vale comiéndonos nos hacemos más grandes también lo necesitaba así o sea que tampoco pasa nada había que activar también esto o sea que ya me sirve eh 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 quieto fiera quieto pero que cojones y voy abriendo cositas ves que bien ya perfecto y el Menda creo que podría hacer ¿sabéis qué es? es que ahora como salgo de aquí ah ve que bien es que no puedo salir ah por aquí ya verás aquí ¿ves? me vuelvo aquí jejeje vuelvo a hacer grandote y ya está y sí vamos a buscar a nuestra amiga ah claro la putada por aquí la amiga nos lo desbloquea otra vez ¿sabes? ala muerda tu madre payaso ahora el problema es que el láser está aquí ¿cómo cojones voy a llegar? bueno ya lo veré a ver había otra zona ahora que he desbloqueado que era por arriba ¿no? era aquí se ha salido bien oh hostia vale toma ya bien 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 por aquí no hay nada más ¿no? no hay nada más no hay nada más bueno me cago en a ver mierda joder a ver vamos a ir ya ahora coño, voy un momento arriba a guardar vale la pena tío porque si no sabes me van a volver a matar y paso bien, os dales un momento va esto es por si hay que dejar algo aquí muy bien ah por ahí llegaremos, me gusta es que hay por aquí ven por aquí tío ven aquí ven 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 chiquitín pero que pollas hostia bien hmm mejor ser pequeño lo que te digo uff buah bien uno menos uno menos vamos a ir aquí a ver a ver bien ahora sí ahora que río aquí vale vale no me voy a crecer más mayor porque tengo que activar la palanca esta a ver a ver como lo activo ala ahora activarlo sin saber cómo bueno por nada es igual a qué preguntar no tengo ni idea los controles del juego a veces tela vale vale está muerto vale 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 bueno vale 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 No me da. Vale, muerto. Uno muerto más. Y ahora queda este. Uno muerto. Bien. Vale, me he cargado algo. Parece que sí. Pero... ¿Aquí? A ver. Vamos a guardar. Pero el problema es dónde está la salida. Claro, porque esto, cuando haga esto... ¿Ves? Se cierra. No puedo entrar. Pues por algún sitio tiene que entrar. A ver, por aquí. Cuidado. Me he muerto. Joder. Pues sí, sí, es por ahí, pero es muy difícil, ¿eh? A ver. Con cuidado, ¿vale? No tiene sentido alguno, tío. No puedo ni moverme. Bien. Lo me han dado, ¿eh? Vale, genial. Vale, esta es la otra ranura que faltaba. Paso de esos tíos. Me queda una. Me queda una. Bien. Va, esto bloquea esto. Voy a buscar el camino, ¿eh? Vale, este me lo puedo cargar, si viene por aquí. O por aquí. Venga, por donde venga me lo puedo cargar. ¡Buah! Cuidado. Vale, bien. Vale, vale. Lo tengo este, ¿eh? Cuanto venga por aquí. Se lleva... No, ven. Vale, genial. ¡Wow! Cuidado. Mierda, tío. Mierda. Mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No entiendo nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, y aquí qué? Esto no me ve, pero ahí qué más da, que no me vea. A lo mejor ahora tengo que volver por otro lado o algo, que es que no entiendo. A ver. Vamos, amigo. A ver. A ver, a ver, a ver si lo pillo. Madre mía, está costando. A ver, activamos esto. Y habrá un campo o algo, pero que ahora lo podré esquivar, ¿no? A ver, aquí. ¿Era esto? Es que no sé. Era esto, era esto, dale. Joder. Va a costado, eh. Pero lo bueno es que se acabó la tontería ya. Bien. Cuidado ahí, eh. Ah, a lo mejor siendo invisible estaría guay, eh. Claro, claro. Bueno. Buah. Uf. Ya no me queda. Vale, pero... Voy a escapar por aquí, eh. Bien. Pasamos. Mírala. Amiga. A ver dónde me lleva esto. Jeje. Ahora sí lo tengo. Claro. Vamos a ver quién ríe ahora. Por una por fin ya. Jejeje. Onda asquerosa. Se acabó. qué lástima que esto a veces cueste tanto de activar vale, ahora ya esto siempre lo tendría bien, bien, perfecto oh, pues lo hemos logrado, vale pues ahora sí nueva zona conseguida jardines botánicos lo tenemos, esto y ahora ya podemos seguir por la nueva zona, pero lo vamos a hacer ya en el siguiente episodio de un juegazo llamado Carrion un poco complicado a veces con los controles, pero muy guapo, muy guapo, vamos allá, hasta el próximo nos vemos, adiós